El sábado pasado la deportista caucana Ingrid Valencia ingresó a los libros de historia del país al convertirse en la primera mujer en recibir medalla olímpica en boxeo femenino. La deportista de 27 años representó al departamento del Tolima en Río 2016 y asegura que esta ha sido una de las experiencias más importantes de su vida. Es un país muy bonito, con mucho calor humano, la gente apoyándonos siempre a todos los deportistas colombianos y súper contenta de estar ya en mi país. Esta medalla de bronce que Ingrid porta con orgullo desde su llegada a Colombia significa más que un triunfo deportivo, ya que es el inicio de una nueva etapa para su familia y un gran inicio para todas las boxeadoras de Colombia que sueñan con subir al podio de los Juegos Olímpicos. Es un orgullo en lo personal porque, como dice Susie, la primera mujer boxeadora colombiana que representa a unos Juegos Olímpicos, mi primera Olimpiada y que cojo una medalla, la verdad, estoy muy contenta, muy bendecida, agradecida con Dios por este momento, por esta oportunidad que me dio. Me siento muy contenta y espero que habrá caminos y pasos para las compañeras que vienen atrás, que sueñen y que puedan cumplir ese sueño. Antes de partir a Brasil, Ingrid Valencia tenía una meta clara, subirse al podio y triunfar en la modalidad de peso mosca 51 kilogramos. La meta era estar en el podio, la verdad, me preparé mucho tiempo para esto, quería que se lograra ese sueño, pero que se lograra bien. Estando yo en el podio, lo logré a hoy, puedo decir que estoy satisfecha porque logré mi sueño. La verdad, quería más, quería un oro, pero no se logró, pero bueno, esta medalla de bronce es como si fuera un oro porque la luché mucho para estar ahí. Al momento de recibir la medalla de bronce, la deportista nacida en el municipio Morales recordó todo lo que ha tenido que vivir para poder cumplir el sueño olímpico. Todos los sacrificios que he tenido que hacer para estar ahí, el dejar a mi hijo tanto tiempo solito, los entrenamientos que son fuertes, todas las cosas por las que he tenido que pasar que solo Dios sabe, el momento en que uno enfrenta a una rival, cuando se sube al ring, el sacrificio que uno tiene que hacer, la verdad, pensé en eso y muy contenta después de que me integraron la medalla. Durante esta semana, la deportista de un metro sesenta de estatura realizará varias actividades con la Liga de Boxeo del Tolima, revelando detalles de su experiencia en los Juegos Olímpicos de Río. La verdad, muchos no saben la magnitud de eso, no saben cómo se siente ser medallista olímpico porque ahí es el certamen donde están los mejores del mundo, los más grandes, y yo hago parte de ellos ahora, súper contenta me siento por esa saga. Para el resto de 2016, la medallista olímpica dedicará gran parte de su tiempo a la crianza de su pequeño hijo, evaluará varias propuestas que se le han hecho a nivel deportivo y disfrutará el reconocimiento de ser una de las mejores deportistas del momento. A Ingrid Valencia, gracias por llenar de orgullo y felicidad a los colombianos de todo el mundo. Le mando un saludo a todos los televidentes que me están viendo, que gracias por el apoyo que representa el país con el corazón, lo hice con cada esfuerzo, cada combate que hice, saludos, bendiciones y que Dios los bendiga. Muchas gracias, y nosotros te agradecemos a ti por haber dado esta gloria al deporte colombiano, por todos esos sacrificios que uno no, uno desconoce todos esos sacrificios que estos deportistas deben acarrear, y ella con todo ese esfuerzo, con todo ese amor nos regaló esta medalla de bronce, que para nosotros también es una medalla de oro. Y la primera mujer boxeadora, que en algún deporte nada fácil para una mujer. Nada fácil, yo lo que tengo que decir es que Ingrid es chaparrita, y linda, hermosa, y viste esos ojos que tiene. Tiene esos ojos muy lindos, sí. Chaparrita pero picosa, como veríamos en México. Chaparrita pero picosa. Es que sabes qué es lo difícil, ver a una colombiana fea. Oye, y que tengas miedo a los hombres que se metan con ella, porque esta mujer, esos brazos, ay, le den fuerte. Tendrán un guío, ay, Dios mío. Como trompo los pone. Bueno, tiene una bebé, vamos a ver, está casado, no está casada. Yo me iría suavecito, por el lado derecho, como siempre. Pero ya va, discutirías con ella por teléfono. No, no, ni por teléfono. No, por FaceTime. Por, por, por mensaje, ni por FaceTime. ¿Saldrías cubrebosa ahora? No, claro que, no, sí, claro que sí, ¿por qué no? ¿Cómo que no, claro que no, pero sí, claro que sí? No sé. Se asustó y después dijo, voy a quedar como un débilucho y dijo, yo no sé qué sé. No, no, no sé qué sé. No, sí, tiene que ser que claro que sí. Más bien, seguramente ellas son las más delicadas. Total. No, y con las luchadoras también. Pero cuando se ponga rabiosa, sal por bien. Pero mi amor, pegue la carrera porque allá te vengo.